En un mundo en donde cada vez son más comunes las laptops de 13, 12 pulgadas chiquitas y cosas así, este monstruo de 17 pulgadas con 40, 90, viene a decirnos quítate que ahí te voy, entonces vamos a platicar de sus características. Creados con tecnología extraterrestre, los nuevos audífonos UD-Card que destacan por su diseño único en forma de space pad translúcido y su sonido de alta resolución. Con el Crystal Clear Engine de Descartes se produce una experiencia auditiva cristalina, descubrirás detalles que no sabías que estaban en tu música, y su sistema de procesamiento digital DSP ajusta la profundidad del bajo de acuerdo al género musical que estés reproduciendo. Por si fuera poco, activa el modo noise cancelling de los Descartes para silenciar los molestos ruidos a tu alrededor y sumérgete en una burbuja musical. Adquiérelos con un descuento especial para los fans de droga digital con el código DDJackert-5% en audiofilia.com. Información y enlaces de compra en la descripción. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. Exactamente el día de hoy tenemos una laptop sota de este lado. Son 17 pulgadas en un monitor 1440p. Y bueno, pues es una laptop gaming de la familia Aorus. Estamos hablando de la X17 o 17X. Pero bueno, lo interesante también es que tenemos aquí un chasis de aluminio, tenemos un teclado prácticamente del 90%, es casi completo. Tenemos aquí panel numérico, tenemos un trackpad que podría ser más grande por el tamaño de la laptop, pero que bueno, se utiliza estos trackpads que son prácticamente estándar de la parte de Aorus y que bueno, también tiene que ver con el diseño que tenemos aquí del chasis, que están como para abajo las teclas. Y bueno, pues eso limitó un poco el espacio también que tenía acá el trackpad. Interesantemente tiene el logo de Aorus que ya conocemos en estos laptops en el mismo trackpad. Y nos vamos a encontrar con hardware muy, muy potente, que yo creo que esa es la parte interesante. No obstante que tenemos 17 pulgadas de entrada y que es una laptop masiva, nos vamos a encontrar con que tampoco es una laptop muy, muy gruesa, lo cual se agradece sobre todo por el tipo de form factor y que de por sí ya tenemos casi 3 kilos de computadora que vamos a echar a la mochila. Eso sin contar el cargador. Y ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, es prácticamente una delicia en hardware. Nos vamos a encontrar con un procesador de décimo tercera generación. Esto es un 13950HX de lo más top, de lo top que puedes encontrarte en CPUs de laptop. Así como también tenemos 32 GB de DDR5, lo cual también se agradece porque tenemos lo más rápido. Pero por si esto fuera poco, la memoria no necesariamente ya se quedó ahí, sino que ustedes la pueden cambiar porque trae los slots para cambiar la RAM. Por lo que si en algún momento ustedes quieren meter memoria de mayor frecuencia, lo van a poder hacer. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos también interesante? Tenemos almacenamiento 2 SSDs de 1 TB. Esto está interesante porque son de la marca Gigabyte, evidentemente. Son PCI Express 4.0. Nos vamos a encontrar con muy buena calidad de almacenamiento, así como también cantidad. Y bueno, pues esos al CDM.2 también los pueden cambiar después. Pero bueno, ¿qué otras cosas interesantes tenemos aparte del RGB del teclado y del RGB que tenemos en la parte de atrás? Bueno, pues otros detallitos interesantes al momento de hablar de la tarjeta de vídeo, que ya se me estaba pasando. Tiene una poderosa RTX 4090 de laptop. Y recordemos que la 4090 de laptop no es una 4090 como tal, es prácticamente el chip de la 4080 de escritorio con unas frecuencias un poquito más abajo. Y sobre todo, bueno, sean sensatos, vean los enfreadorzotes de las tarjetas 4090 de escritorio. No hay forma de que la pongas aquí adentro con la solución térmica que puede haber en una laptop. Aún así, supongo que nos va a dar una buena sorpresa en cuestión de enfriamiento, porque si ustedes ven incluso los laterales, se alcanza a ver el cobre de todos los enfriadores. Entonces eso ya te dice que al menos para el reciclaje ya te van a dar un poquito de dinero cuando pasen 20 años y la lleves a reciclar. Pero el tema es que debe de tener buena disipación. Ahora, ya les estaba comentando del diseño del chasis. Tenemos así como una parte protuberante en la parte de atrás. Tenemos el monitor masivo de esta parte. Y también nos encontramos con todo el ADN de Aorus. Incluso trae por acá el slogan de Team Up, Pair On. Y bueno, pues antes de que proceda con otros detalles, creo que es momento de sacarla de su caja, porque ustedes vengan todo lo que viene ahí puesto. Se familiaricen también con el cargador, que es sumamente denso. Y otros detalles. Qué caja tan elegante de Aorus, con el slogan acá abajo que dice Team Up, Pair On. Y bueno, también el logotipo aquí del halcón de Aorus. Y bueno, pues aquí igualmente tenemos este motivo de Team Up. Y bueno, 17X, Aorus, que se las estoy enseñando al revés, de hecho. Aquí está. Y ahora sí, vamos a levantar para poder sacar la laptop. Esta es una laptop enorme, como se pueden dar cuenta. Y bueno, pues viene para allá. Listo. ¡Wow! ¡Wow! Aquí está nuevamente esta impresión de Team Up, Pair On, de Aorus. De este lado tenemos una cajita pequeña, que asumo que debe ser el cargador de esta laptop. Entonces vamos a abrir esto primero. Y sí, efectivamente, aquí viene el cargador de nuestra laptop, con su cable de corriente y demás. Perfecto, esta es nuestra fuente de poder. Vamos a quitar esto de acá. No trae nada más. Es solamente la impresión que ya les estoy mostrando. Vale. Súper bien. Ahora, ¿qué más tenemos de este lado? Pues la laptop. Y solamente nos queda acá abajo un poquito de documentación, drivers y demás. Asumo, déjenme ver si puedo sacarlo sin... Ahí está. Sí, aquí viene la documentación. Vienen... Sí, todo lo que nos interesa de documentos importantes para echar a andar nuestra laptop. Pero bueno, ahora sí, está esto. Vamos a quitar la caja. Y viene con esta bolsita como de pellón para mostrarnos la laptop. Y ¡guau! Es una laptop enorme. Vean, estas son mis dos manotas. Y de todas maneras se ve muy grande. Pero bueno, ya tenemos aquí el logotipo de Aorus. Asumo que se debe de prender en RGB. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle la vuelta para poderla abrir. Y... ¡Vámonos! Tremenda laptop. Pantalla mate. 17 pulgadas. Teclado prácticamente completo. Esto sería un 90% porque no tenemos la parte de aquí en medio. Pero listo. Con panel numérico. El trackpad enorme de Aorus. Cámara web. Nuestros botones. Aquí esto me imagino que debe ser para bocinas o escape de aire caliente. Y bueno, pues del otro lado que nos encontramos. Vean el tamaño de esas ventilas. Esta laptop tiene que respirar por el hardware que tenemos. Tenemos lo último en procesadores. Lo último en tarjetas gráficas para móvil. Y definitivamente pues se necesita enfriar. Obviamente viene con Windows 11. Y vamos a platicar de los puertos. En la parte de acá atrás nos encontramos con puertos interesantes. Tenemos nuestro puerto de carga. Tenemos después un HDMI completo. Tenemos un mini DisplayPort. Y tenemos también nuestro puerto de Ethernet. Ahí está. ¿Cómo los ven? Interesante es la selección de puertos que tenemos para esta laptop. Y bueno, pues de este otro lado. Que sería... Van a ver. Si la atiendan así y la abren sería su lado derecho. Y en el lado derecho tenemos un USB tipo C. Este es un Thunderbolt. Y tenemos un USB tipo A de alta velocidad. Todo esto es prácticamente para que respire la laptop. Es enorme la solución térmica. Y de este otro lado. Que sería su lado izquierdo con esta laptop. Estamos viendo los siguientes puertos. Tenemos dos USB tipo A y el combo jack de audífonos y micrófono. Y bueno, pues acá abajo, ya que estamos revisando todo esto. Estamos viendo que tenemos dos salidas para las bocinas. Estas bocinas echan el aire. Bueno, obviamente el aire que es lo que empujan hacia la parte de abajo. Ok, ok. Nada mal. Y bueno, pues nos regresamos entonces del otro lado para verla. Y también creo que ya se están dando cuenta que ya le dejé mis dedotes. Este material se mancha con mucha facilidad. Y bueno, pues van a tener que andar cargando un paño para que no les pase eso. Pero bueno, increíble. Kori 9, RTX 4090 me parece. Y todo lo que necesitas para trabajar on the go. Esta es una laptop que alguien que haga arquitectura o diseño industrial o cosas así. Realmente la va a valorar mucho. Igual los gamers, ¿no? Tiene todo el ADN gamer. Y si es cierto, paren el tren. Antes de que cargo más pases, se me olvidó comentarles que no tiene slot para SD card. Es una laptop enorme. Seguramente tiene espacio para tener una. Es un pecado que no la tenga. Pero como es una laptop más orientada al gaming, quizás para todos aquellos que hacemos contenido y que sí requerimos de estas herramientas, no fuimos considerados en el meeting en el que decidieron qué deberían de poner. Pero bueno, ahí está. Esa es una de las cosas que no me gusta, pero fuera de lo demás, está increíble. Tenía rato de no ver una laptop de 17 pulgadas delgada y que no estuviera tan pesada. Perfecto, pues ya la vieron. Y por eso también es importante, porque le damos la vuelta, ven los materiales y demás. En realidad se me hace sorprendente que sea tan delgada para hacer el grado de hardware que tenemos. Y sobre todo por la solución térmica que debe de venir ahí con la 4090 y el 13950HX, que son dos elementos bastante calientes. Y como ustedes saben, todas las laptops comparten la solución térmica para ambas cosas. Por lo tanto, también hay un poquito de magia de los drivers y magia de chipset y magia de Windows. Ayudan a que estas cosas tengan la mayor eficiencia posible, porque no todo el tiempo estás usando ambas cosas al full. Entonces, bueno, todo eso se reduce a software. Y aquí también optimizada está esta laptop para ese tipo de aplicaciones. Pero también me gustan otros detalles. El diseño del teclado se me hace interesante. Me gustan las teclas cuadraditas. La tipografía del teclado no me encanta. En esta unidad que tenemos aquí, el teclado viene en inglés, pero me parece que también van a venir unidades con teclado en español. Y bueno, pues la retroiluminación RGB de las laptops de AORO siempre me ha gustado. Eso es algo que tienen muy buen gusto. Y actualmente, a pesar de que es una laptop gamer, es bastante más sobria que lo que hemos visto anteriormente. Entonces, no habrá tanto problema de que tú la saques a la hora de trabajar y estés dándole ahí. Eso sí, ya que estamos mencionando de trabajo, de algo me tengo que quejar. Y aunque es una laptop gamer, sí, es una laptop de 17 pulgadas, perdón, ya la estoy haciendo más grandota, de 17 pulgadas, que bien pudieron haber puesto un mugroso lector de tarjeta SD card para toda la gente que hacemos trabajo profesional. Esta es una laptop que yo tendría y que me choca andar cargando dongles, así de esos de USB tipo C, que bueno, para serles sincero, la velocidad de los puertos que tenemos es Thunderbolt 4. Entonces, de ahí ya te puedes enchufar para lo que quieras, altas velocidades, almacenamiento y demás. Pero la practicidad de tener un pequeño puerto aquí, en todos los espacios donde seguramente cabía, no debería de ser un problema. Eso sí, la justificación entiendo perfectamente que es que es una laptop gamer y los gamers no hacen eso, pero de verdad, o sea, aunque tengan su línea aero y bueno, es aero o es vision actualmente, es aero. La línea aero para profesionales, de todas maneras, muchos profesionales acaban comprando estos laptops porque son más comunes encontrarte laptops, ya sea Gigabyte o Aorus, que la línea aero. Entonces, técnicamente ahí creo que no estaría mal. Sé que es diferenciación de gamas, pero el tema es que muchos profesionales, incluso el profesional que todavía le gusta el gaming, pues preferiría tener esas herramientas aquí. Aorus, por favor, háganos caso con eso. Nos encantaría ver más cosas para los profesionales que nos gustan los laptops gamers, también se vale. Pero bueno, hablando de eso y de profesionalidad, vamos a ver el hardware un poquito más a detalle porque ya les platiqué que vienen dos SSDs M.2, la solución térmica debe ser robusta, entonces qué mejor que abrir esta computadora para ver todos esos detalles. Y vamos a proceder a remover la tapa trasera. Para esto hay que quitar 14 tornillos, todos estos son tornillos de seguridad, son Torx, Torx T6, por lo tanto podemos intuir que Gigabyte no nos quiere adentro de su laptop Aorus. Otra cosa interesante de notar es que tenemos aquí un pequeño orificio para resetear la batería. Así que listo, ya con los tornillos quitados, nada más tiene un montón de grapitas hacia los lados, por lo que les recomendamos utilizar alguna pleca plástica. Y bueno, pues aquí ya estamos con lo que tenemos, el pequeño orificio tiene su botón en la parte de acá abajo, que es el que estaremos presionando, y ¡oh! Ay, creo que fue tardía mi respuesta. Vean este sistema de enfriamiento, es masivo, tenemos cuatro ventiladores para todos los componentes que tenemos aquí, nuestro i9 de décimo tercera generación y nuestra 4090 móvil. Brutal, brutal. Y bueno, pues continuamos, tenemos dos SM.2 que estamos viendo aquí, de última generación y todo lo que se necesite. Y lo que tenemos es una batería que está justo al límite legal de lo que se puede utilizar en un avión. Son 99 watts hora. Eso está ahí, por debajo del límite legal, pero rayando, ¿eh? Ahí literalmente. Y bueno, pues también estamos viendo que la RAM viene en sus slots, entonces esto simplemente lo pueden ustedes sustituir y no tienen ningún problema. Ahí está. Vamos a poner su etiquetita y listo, ya quedó. Entonces tenemos prácticamente un thermal pad de este lado que va a hacer contacto con la placa, bueno, con nuestra parte trasera, que por cómo se siente estoy casi seguro de que es metal. Y bueno, aquí también vienen otros pads térmicos para nuestros SSDs, tanto este como este y el otro se quedó acá arriba del chipset. Y bueno, pues creo que no puedo decir de manera más espontánea lo sorprendido que estoy con el sistema de enfriamiento. Pocas veces ves algo tan robusto en una laptop. Cuatro ventiladores. Dos para cada una de estas cosas, tanto para la gráfica como para el procesador. Y definitivamente utilizan el espacio que podríamos tener en una laptop completa. Entonces tenemos una motherboard muy grande que, bueno, se justifica con el tamaño de la laptop de 17 pulgadas y que tenemos todas nuestras salidas de, bueno, nuestras entradas y salidas bastante bien puestas. Nuestras bocinas con estas cajas debajo para que tengamos el sonido. Y bueno, pues también tenemos aquí nuestro M.2, pero para la tarjeta Wi-Fi. Entonces incluso este componente lo podrían ustedes actualizar en el futuro. Esta laptop viene muy bien y son muy buenas noticias todo eso que viene. Entonces es una de las excusas para tener una laptop un poco más grande que le vas a poder hacer algunos cambios y que si ya viene tan atascada como esta, todo lo demás que le pudieras hacer, pues simplemente van a hacer para que la puedas mantener viva unos años más. Pero no, hombre, está impresionante. Vean todo este cobre. Está increíble. Altamente sorprendente todo lo que tiene adentro esta laptop. La verdad no me esperaba, sobre todo el sistema de enfriamiento que sí está más robusto de lo que normalmente vemos en laptops. Y qué bueno, porque pues es hardware que sí requiere de toda esa ventilación. Pero bueno, ya que hablamos de físicamente cómo es la laptop, ya la vimos por dentro, ya todo esto, qué tan bien se desempeña. Porque ya estuvo de cromarse la Aorus, ¿no? Más bien vamos a ver ahora que se gana el respeto de todos ustedes con ese hardware que trae y no nada más especulemos. Entonces vamos a las pruebas que empezamos con los test sintéticos. Claro, y comenzando con las pruebas, tenemos aquí Cinebench R23, el cual nos arroja un resultado muy interesante. Tenemos aquí 26,963 puntos, lo cual está un poquitín abajo de un Threadripper 2990WX. Es decir, este es una laptop y estamos hablando de un procesador de laptop que ya se asemeja a lo que teníamos en una desktop profesional de hace unos años. Tenemos 24 núcleos, 32 hilos en este poderoso Intel i9-3950HX. Y bueno, pues, ¿qué más podemos presumir? Quizás cómo funciona en batería que realmente ahí es donde vemos cómo se cae el desempeño de este pequeño procesador. Y bueno, pues, sí, este sí se va hasta abajo de la lista con apenas 3,561 puntos. Esto quiere decir que la potencia que tenemos con este procesador en batería va a ser suficiente como para navegar en web y hacer algunas labores, digamos, rápidas de edición de texto y demás. Sin embargo, su verdadero potencial es siempre estando conectada a la electricidad para que puedas tirar las piernas a este procesador y evidentemente al ser una laptop de 17 pulgadas pues es prácticamente un reemplazo de tu computadora de escritorio. Eso sí, podemos ver un desempeño brutal con este procesador. El cual, bueno, pues ya sabemos que es un procesador Raptor Lake, un Core i9 con un TDP de 55 watts que es interesante verlo, tecnología de 10 nanómetros de Intel. Y bueno, pues, esto es lo que nos está dando la potencia de esta laptop SI9-13950HX que, bueno, pues tiene potencial de overclocking. No me gustaría estresar la solución térmica aunque es bastante robusta, pero de todas maneras podrían ahí ustedes jugar con Intel XTU para ver qué más podrían llegar. También hicimos una prueba a los SSDs y vean esta brutalidad. Tenemos 7,002 MB por segundo de lectura con escritura de más de 5,000 MB por segundo. Esto es una verdadera bestia y bueno, son resultados que nos entregaron prácticamente ambos SSDs. Nada más una pequeña variación por temperatura. Estamos aquí observando que el que estaba trabajando un poquitín más caliente llegó a 6,947 MB por segundo de lectura y 4,998 de escritura. Entonces prácticamente están ahí muy, muy parejos y ahí depende también de la temperatura ambiente y otros factores que te puedan mover un poquito el desempeño de tu SSD. Ahora vamonos con 3DMark Time Spy donde nos está dando un puntaje combinado de 20,384 puntos con el calificativo Great que es bastante bueno y de hecho nuestro score gráfico es de 21,760 puntos y el de CPU 15,007. Aquí nos da un estimado en Battlefield V en 1440p en Ultra de más de 200 FPS. Ojo, temperaturas. Tenemos aquí que nuestro CPU llegó en la prueba de CPU a un pico de hasta 95.78 grados Celsius que esto pues es normal en una laptop. Aún cuando la solución térmica es bastante robusta aquí podríamos nosotros modificar la curva de ventiladores para que sea un poco más agresiva o incluso probar con algo de undervolting que nos lo permite este procesador HX. En cuestión de la temperatura de GPU nunca pasamos de 70 grados lo cual está bastante bien sobre todo para tener en cuenta que es una laptop y que en pruebas de desempeño podría subir bastante esa temperatura. En Port Royal que es prueba de 100% Ray Tracing nos está entregando un calificativo de 13,638 puntos y bueno aquí lo que dice bueno y este es nuestro score gráfico en temperaturas llegamos a 70.02 grados Celsius en GPU y 74 de CPU. Esas son las temperaturas que nos arrojó en esta prueba que la verdad está dando muy, muy buenos resultados. Después corrimos la prueba de NVIDIA DLSS Feature Test que es prácticamente la prueba que se puede correr aquí y con DLSS apagado tenemos 62.04 FPS con DLSS encendido hasta 196.90 FPS estamos utilizando 1440p de resolución y DLSS 3 como escalador esto nos puede decir bastante de cómo está también hablamos de que es el setting de performance y bueno aquí las temperaturas nuevamente siguen más o menos el cauce que ya estábamos viendo con un pico de 90 grados 90.8 grados Celsius para CPU y 69.62 para GPU bastante consistente en temperaturas en nuestras pruebas esta laptop también un poco como en broma corrimos Night Raid esta prueba es más que nada para video integrado pero la corrimos con nuestra RTX 4090 nos está dando aquí este resultado de 69.444 puntos con score de CPU 15.677 y 175.913 para gráficos bueno aquí el GPU solamente alcanzó 51.92 grados Celsius mientras que el CPU si llegó a un pico de 91.71 perdón el GPU pasó nuevamente no pasó de 70 grados y tuvimos aquí un registro al mismo tiempo de estos dos con estas temperaturas que acabamos de mencionar por último 3DMark Speedway esta es una prueba para DirectX 12 Ultimate y bueno pues aquí está dándonos un score gráfico de 5.515 puntos no está nada mal y bueno en temperaturas tampoco salió nada alta tenemos 67.72 para GPU y 68 grados para nuestro CPU ahí bien 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 ahora vámonos con algunas pruebas de productividad porque los sintéticos nos cuentan una historia y a veces el trabajo profesional es otra y ahora si vamos a la prueba de Blender con CPU aquí nos está entregando en los 3 tests que son Monster, Junk Shop y Classroom diferentes resultados estos son en samples por minuto y Monster nos entregó 136.411 Junk Shop 67.55 Classroom 46.95 pero cuando nos vamos al GPU ahí es donde brilla esta laptop y bueno pues Monster subió a 4211.60 samples por minuto Junk Shop 2110.33 y Classroom subió a 2069.51 estos números subieron un montón y bueno pues ya saben que podemos utilizar la GPU para obtener mejores resultados en esos renders después vamonos con Puget Bench esto es para Photoshop y estamos teniendo un score general o sobre todo de 1286 puntos el calificativo para nuestro GPU es 96.4 el score general que tenemos por acá es 161.6 y el score de filtro es 95.5 que esto ustedes lo pueden comparar incluso con su sistema actual si bajan esta prueba ahora que estamos teniendo muy buenos tiempos de apertura de archivos de resaiseado de rotación y todo lo que hace normalmente Photoshop pero bueno vamonos con otra prueba también de Puget Bench y este es para Premiere Pro aquí estamos viendo los resultados que nos entrega que es un overall score de 1266 el de exportación 98.2 y el de live playback que esto es cuando tú ves las cosas en tu timeline de 178.7 el score de efectos es 102.8 y el de GPU 102.4 aquí igualmente estamos viendo tiempos bastante competitivos para lo que es exportación multicam en 4K con un archivo de 150 megabits por segundo en 8 bits de color obviamente resolución completa y demás ejemplos que hace aquí mismo Puget Bench con Premiere Pro pero si estás harto de Adobe y su suite de software también probamos Puget Bench para DaVinci Resolve y bueno aquí el score que nos está dando para este software es de 2300 con el score de media en 4K de 143 GPU effects son 152 en score y la puntuación de Fusion es de 395 igualmente aquí estamos viendo valores muy interesantes en cuestión de FPS para lo que es los settings H.264 a H.264 en exportación de medios 4K con números de FPS importantes como este de 111.60 y bueno todo esto que también compresión descompresión y efectos nada mal de hecho esta laptop es una verdadera bestia para jalar cualquier software profesional también corrimos Spec ViewPerf que aquí nos está testeando 3 4 softwares importantes tenemos 3D Studio Max Katia Maya y Solidworks aquí nuestros resultados compuestos son en FPS para 3D Studio Max 204 Katia nos dio 111.33 Maya nos dio 541.59 y Solidworks 433.67 esto es para la previsualización quiere decir que es un verdadero demonio esta laptop para que ustedes puedan trabajar on the go recuerden siempre conectada nunca en batería todos estos números son con la corriente conectada así que vayamos ahora a V-Ray donde la prueba de CPU nos está dando 11.985 V-Samples con nuestro Core i9 13.950 HX pero bueno ahora vamos a CUDA esto es con la tarjeta gráfica 2.617 V-PATS con nuestra 4090 de laptop y también tenemos por último GPU RTX que nos está dando 3.514 V-Rays finalmente y a lo que esta laptop le truje es prácticamente los juegos entonces vamos a ver las pruebas en videojuegos que le hicimos a esta laptop para ver que tal salió y como nos da en números y arrancamos con The Witcher 3 que nos está arrojando entre 90 y 100 FPS aquí el preset es Ray Tracing Ultra con DLSS 3 en resolución 1440p aquí nuestro DLSS está en calidad para tener la mejor experiencia visual y como pueden ver la verdad es que este juego corre muy bien en este hardware es impresionante ver estos números en una laptop también tenemos Spider-Man Miles Morales el cual estamos corriendo en 1440p en el preset muy alto con DLSS en calidad ahí que estamos viendo de números pues prácticamente el juego anda bastante rápido arriba de los 100 FPS rondando los 115 más o menos con topes de hasta 130 FPS y algunas caídas un poquito más abajo pero bueno en realidad este juego anda muy bien se siente muy fluido y ahí lo están viendo totalmente bien ahora tenemos Resident Evil 4 Remake el cual está corriendo bastante bien estamos con FPS arriba de los 60 pero recuerden que nuestro preset es el de priorizar gráficos calidad gráfica y aquí estamos utilizando FSR 2 en performance interesantemente este juego pues acaba de salir relativamente todavía no hay tantas optimizaciones y es un juego pues algo pesadito gracias al Arri Engine sin embargo te da una experiencia muy buena en esta laptop sobre todo teniendo en cuenta que pues es un juego de un jugador ahora veamos Forza Horizon 5 que está corriendo aquí bueno está corriendo el auto en las bellas calles de Guanajuato y nos entrega un framerate altísimo de casi 200 FPS más o menos entre 180 a 199 FPS recuerden que estamos corriendo el preset Ultra con DLC 3 activado en performance entonces la verdad es que aquí la experiencia es muy buena tenemos muy alta tasa de cuadros y bueno para un juego de carreras la verdad es que está súper bien porque así podemos tener una experiencia muy fluida y bueno pues disfrutar de esos paisajes de mi México lindo y querido por último tenemos a Cyberpunk 2077 corriendo en 1440p con Ray Tracing Overdrive el preset que exprime totalmente este juego DLC 3.0 en calidad y aún con Overdrive que es un es un preset muy 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 pesado porque ya utilizamos Path Tracing estamos viendo que los números son consistentes dándonos una experiencia de 60 FPS o más llegando a un tope como de 80 y tantos y bueno pues ahí estamos viendo realmente que este juego a pesar de lo pesado que está en este modo nos entrega una calidad visual superior en una tarjeta de video de laptop si es una 4090 móvil pero de todas maneras estamos corriendo con un nivel de detalle impresionante ahí está este juego corriendo más que bien en una laptop y esto ya es muy impresionante perfecto entonces ya están viendo que este es un productazo en términos de características incluso estéticamente no se ve nada mal es una laptop que se ve más sobre de lo que a mí bueno de lo que nos esperábamos de las laptop gamers en general y que sin lugar a dudas por el hardware que trae y que también patea realmente la puedes utilizar sin ningún problema para la labor que tú gustes y también para todos aquellos que no saben ni les importa pero quieren lo mejor este es uno de esos productos que pueden adquirir así lo compras ya tienes lo mejor ya no hay más para dónde hacerte y ahí está si te va a funcionar bien y demás porque hay mucha gente así que prácticamente no se quieren complicar la vida solamente quieren lo mejor y también lo mejor viene con un precio ¿cuál es el precio? según lo que estábamos viendo para mercado americano esta laptop viene con un costo de 3500 dólares que no es nada bajo pero tengan en cuenta que es un 13950 HX y una 4090 con 32 GB de DDR5 en un panel de 17 pulgadas 1440p de alta tasa de refrescamiento entonces ya desde ahí le empiezas a mover que si es una laptop gamer que si es una laptop grande que si es un replacement de escritorio un reemplazo de escritorio y que evidentemente el hardware no va a ser barato entonces de la mano de Aorus tenemos algo que tiene buena calidad de armado que tiene buena presentación que tiene el mejor hardware que hay en el mercado y que nos ofrece sin duda un producto muy completo desgraciadamente para la TAM seguramente este precio de 3500 dólares no va a ser el mismo y la vamos a estar recibiendo al menos en México por ahí de unos 90 a 95 mil pesos estoy especulando no sé el precio realmente que tenga esta laptop pero seguramente va a andar por esas cifras si se la encuentran más barata definitivamente vale la pena porque el hardware si está súper bien pero en términos de precios ya sabemos que el costo de la importación impuestos también lo que se van a ganar los revendedores y todo esto siempre afecta y nos pasa a elevar los costos en Latinoamérica entonces bueno ya dependerá de su región y de todas estas cosas como les va con el precio final de esta laptop que originalmente viene con un costo de 3500 dólares aprox entonces interesante el hardware está increíble la laptop es de esas cosas que ya tenía mucho tiempo de no ver de hecho creo que la última laptop de 17 pulgadas que utilicé fue una una MacBook de 17 pulgadas antes de que cambiaran al enclosure este unibody o bueno eso no importa el tema es que ya tenía rato de no ver laptops de 17 pulgadas y menos que tuvieran un perfil tan delgadito pero bueno ¿qué opinas? ¿te gusta este overkill de este lado? ¿estás buscando justamente lo mejor de lo mejor sin importarte cuánto cueste? ¿o simplemente es de esas cosas que son pornográficas de ver? porque jamás las podremos tener por lo que cuestan no lo sé dime todo eso en la caja de comentarios y platícame si te gustaría tener una laptop así si a lo mejor es lo que necesitas para trabajar si le puedes chillar a tu esposa para que te lo compre o si le puedes decir básicamente a tu empresa que les dé de estas laptops a todos ah sí ese sueño guajiro y panorama que no pasa ¿verdad? hijas bueno para todo eso la caja de comentarios así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te des a los por ciertos gatitos que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes encontrar a todo Droga Digital y a mí me encuentras como arroba Corsa Ed en Instagram ya sin nada más que decirte yo me despido soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje Chau de la plan Univision y es